Desde el Ayuntamiento de Yunquera de Henares y desde la Concejalía de Igualdad estamos preparando la Semana de la Mujer. Este año, por circunstancias sanitarias, será de otra manera. Además de la marcha de la mujer que se viene realizando durante estos años gracias a la Asociación de Mujeres, este año reconoceremos la labor de la mujer en la literatura a través de la Biblioteca Municipal y en el arte a través de la Asociación Yuncaria. Pues mira, hemos vendido las camisetas como todos los años pero luego, como no se puede hacer otra cosa, pues hemos dicho que durante esta semana se las pongan y caminen cuando quieran. El Club de Lectura de Adultos y el equipo de la Biblioteca ha grabado un vídeo leyendo fragmentos de libros de nuestra estantería violeta. Desde Yuncaria vamos a hablar de cómo las mujeres fueron invisibilizadas con un trabajo extraordinario a la altura de sus compañeros varones y que hasta el día de hoy prácticamente son desconocidas para el gran público.